amigos cómo están sean bienvenidos a un vídeo más del canal este día estamos en una agencia benelli estamos en la del centro comercial bambú ubicado en la zona rosa de san salvador este día vamos a comprar nueva moto bueno mi primo se va a comprar una nueva moto y escogió una benelli ya la vamos a ver ya están preparando la moto que él eligió fue la benelli tnt 150 en este país sólo venden la carburada así que es la carburada no es full injection tenemos también la benelli 180 s está en 1990 dólares bueno aquí está la benelli tnt 150 esta es la que vamos a comprar este día la verdad se ve muy linda y se ve de muy buena calidad cuánto cuesta la tnt 150 la tienen en 2290 dólares ya es año 2022 la tienen también en color rojo y en color negro la que vamos a comprar este día es la blanca bueno ya pronto vamos a estar probando esta moto dentro de unos días ahora sí aquí tenemos ya la moto la verdad solo la están probando viendo que todo funciona a la normalidad explicándole sobre la garantía y ya se la van a entregar cuantos de aquí del canal tienen esta moto les agradecería que me dejen en los comentarios qué tan buena moto es si se recuerdan yo tenía la benelli 180 s y me salió muy buena moto y me imagino que esta moto va a salir igual va a salir muy buena si se recuerdan hace un par de meses hicimos un vídeo de la tnt 150 explicándola a detalle y si no se recuerdan de ese vídeo acá en la esquina les estaré dejando la etiqueta para que después vayan a verlo bueno amigos aquí tenemos ya la moto ya la entregaron y ya vamos para la casa recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos suscríbete al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos